A Yelen es un poco la debilidad entre nosotros del señor Luis Océs, porque no es solamente su instructor, es su papá. Para Yelen, Luis es su papá. Y hace un ratito estábamos acá con el señor Océs, sacándonos una foto, y yo lo abracé. Y yo noté que a Yelen giró su cabeza y se quedó mirando. También me enteré que es muy celosa. Es un poco así, Aye. La verdad, ¿eh? Sí. Sí. Pero de todos, un poquito. Me parece muy bien. A veces el celar un poco es también decir, me importás, ¿no? Puede ser. Tampoco tanto, pero puede ser. Un poco. Hablame un poco. Vamos a ir al tema, pero sé que te falta muy poco para recibirte de profesora de Educación Física. Yo espero que sí. Si todo va en marcha, creo que este año o el año que viene, en febrero, me estaría recibiendo. Sí, todo va en caminado, como creo. Decime un poco, contarles un poco a nuestra audiencia, ¿cómo es el día de Yelen? ¿Cómo empieza tu día? Qué chusma, che. Somos muy chusmas. Nada, me levanto. A veces entreno a la mañana cuando tengo libre. Si tengo que estudiar, estudio. Y la mayoría de los días viajo a las 12 en el colectivo. Curso toda la tarde, me bajo del colectivo, vengo a entrenar. Y paso a mi casa. A dormir o, bueno, si tengo que estudiar, estudio. ¿Trabajás también? Trabajo los fines de semana. ¿Qué hace que todo este...? Te lo pregunto, pero no por chusma solamente, sino porque a veces sos un poco ejemplo para muchas chicas de tu edad que a veces dicen, no, no puedo con todo. Que cuando uno se propone hacer algo y lo vive con pasión, a veces el tiempo es un agregado nada más. Y yo a veces quisiera que mi día tenga 36 horas, un poco más, porque no alcanzás a darle la atención que querés a cada cosa, pero creo que si tenés las ganas y querés hacerlo, no va a haber nada que se imponga, ni siquiera el tiempo. Siempre vas a tener un tiempito para todo. Y, bueno, nada, pongo lo mejor de mí y trato que todo salga encaminado. Ahora se van a un torneo en Río Ceballos, en septiembre Perú. Contanos un poco eso. Bueno, ahora el sábado tenemos un torneo nacional de clubes, que este año tuvimos la suerte de que es cerca, porque siempre suele ser en las demás provincias y, bueno, cuesta un poco más. Pero este año tuvimos la suerte de que sea acá cerquita, así que pueden ir nuestros amigos, familia... Toda la hinchada. Claro. Y, bueno, yo voy a hacer equipo de Catá con Soledad y Paola, que son también de esta escuela. Y, bueno, también compito en individual, en Catá y Cumite. Así que, esperándolo. Sé que este viaje a Perú, más allá de un viaje que es especial para ustedes por este torneo, también para vos es muy importante porque el señor Luis Océs va a cumplir un rol que vos muchas veces querías y soñabas. Bueno, saben todo. ¿Viste? No, bueno, para mí es un orgullo terrible que, de Argentina, que hay un montón de instructores y de gente reconocida, que está viajando siempre y demás, que lo elijan a mi profesor porque, o sea, hace ya 40 años, se cumplió este año, que está entrenando a personas a veces sin esperar nada a cambio, o sea, sin cobrarles la cuota porque sabe que no tiene, o dando todos los días para que lleguemos a un mejor nivel y ni siquiera nos cobra esas horas extras o esos días extras que es tiempo que él pierde de su vida. Entonces, para mí es súper importante. ¿Sabés que cuando yo le pregunté a él por qué pensaba él que lo habían elegido? Él, por ser tan modesto, nunca me va a dar una respuesta. A Yelen, ¿vos por qué pensás que el señor Luis Océs fue seleccionado como jurado? Yo creo que fue como, no sé si un regalo, pero algo... ¿Un reconocimiento? Un reconocimiento que se tiene merecido por tantos años de llevar competidores a torneos sudamericanos, mundiales, nacionales, y siempre estar, porque nosotros no importa si vamos dos a un torneo o diez, siempre estamos en todos los torneos, en todos los cursos y siempre cumplimos con lo que es nuestra asociación, entonces creo que es un reconocimiento a eso, al esfuerzo que le pone, todo a pulmón y nada, nos pone re contentos. Y bueno, esta es la escuela, esta es la huesa que deja el señor Luis Océs. A Yelen da testimonio de eso y nosotros damos testimonio de la excelente persona que es esta señorita que tenemos acá al lado, así que muchísimas gracias a Yelen, buen viaje, nos estamos viendo a la vuelta para que nos cuenten todas las experiencias maravillosas que vivieron. Bueno, muchas gracias por siempre estar y venir a escucharnos un poco. Gracias.